hola que tal chicos bienvenidos al canal en esta ocasión pues nos toca ver el chromecast con google tv que ya les he dicho en el de firestick tv y veremos si lo podemos convertir en una consola reto de hecho lo compré porque este ya está costando muy barato en su salida costaba 2000 pesos mexicanos y ya está costando menos de mil pesos yo me costó 950 pesos por mercado libre en nuestras promociones que luego dan pero lo llegas a encontrar hasta unos 1200 pesos que también se me hace una compra bastante buena por ese precio y pues no se diga macho culos vamos a empezar vamos con el unboxing de hecho viene una cajita muy bonita de google de hecho aquí te dice que está y google tv soporta hd 4k y hdr que pues es una cajita muy simple trae todo acá vamos a abrirla y podemos ver la cajita tiene el chromecast perfecto wow se ve súper bonito tiene en color blanco y pues aquí solamente hay que conectarlo ojo igual que el fire steve stick solamente tiene un entrador vamos a ver qué onda para conectarle los usb trae el control remoto que se ve excelente y está muy padre ojo que también podemos contar controlar la tele con este mismo control y pues viene aquí su cargador y nos da el cuadrito no mucho nos da el cargador es usb tipo c y pues eso es solamente pues para que vean lo que viene en la cajita ahora vamos a pasar a ver qué podemos hacer con este google chromecast bueno chicos aquí es donde se complica un poco la cosa no mucho pero si vamos a necesitar más cosas para convertirlo en una tv box que se pueda convertir en arcade que se pueda jugar aparte del chromecast que vamos a tener que comprar vamos a tener que comprar este otg que si pueden ver soporta 4k eso usb tipo c y tiene estas salidas de hecho aquí pueden ver que necesito una salida para la alimentación a fuerzas de hecho yo les voy a dejar este el que yo compré que me sirvió bastante y hasta un poco caro están 300 pesos pero no encontré otro más barato entonces pues bueno este es el que vamos a utilizar en este review y vamos a sacarlo rapidísimo para que ustedes lo vean que necesitamos lo necesitamos porque el google tv con chromecast no tiene ninguna entrada usb entonces si vamos a necesitar este y de hecho aquí pueden ver la entrada para la alimentación que igual estuve viendo en algunas páginas sirve para nintendo switch por si ustedes lo quieren usar como también un dock portátil también se puede usar y bueno este es el que vamos a utilizar o combinado con que vamos a utilizarlo con una memoria usb aquí vamos a guardar todos los juegos ya saben el tamaño que ustedes necesiten es el que van a utilizar pero tiene que ser usb para meter todos los juegos de hecho aquí también pueden si compran ese también pueden usar una sd o una micro sd sin ningún problema y aparte de esto vamos a necesitar algún control un control bluetooth sirve cualquier control bluetooth de hecho yo probé los tres incluso sirve también el del playstation 4 y el xbox una vez que tengamos esto ya podemos digamos seguir igual este mini tutorial con review de google tv y pues bueno vamos a conectarlo a la tele y empezamos y decimos chicos aquí cómo va a ir conectado de hecho este es el chromecast lo voy a utilizar con este extensor para que ustedes vean cómo se conecta y solamente hay que conectar nuestro adaptador otg vamos a conectar en este lado la memoria y aquí iría nuestro cargador y de hecho si pueden ver aquí ya está prendido ya está listo para utilizarse así se va a ver es un poquito tosco pero pues no hay otra forma de conectar la memoria sin el otg bueno chicos aquí vamos a configurar rapidísimo la pantalla solamente tenemos que seguir los pasos que nos da el google tv y pues vamos a tener que instalar también las aplicaciones que pues queramos para servicios en streaming aquí pues pueden ver que pueden poner las que ustedes más les guste esto es prácticamente tener un celular android pero en tu tele vamos a control remoto y accesorios una vez acabado de configurar la pantalla ahí le vamos a dar ese accesorio y automáticamente nos va a salir nuestro control que tenemos pues emparejando aquí le vamos a dar que sí que si quieren sincronizar lo y pues ya saben si ustedes tienen un control de play 1 de play 4 bueno tiene un control de play 4 de xbox one cualquier control que tenga bluetooth pues tienes que buscar el método para enlazarlo una vez que esté enlazado ya podemos manejar la tv con el control sin ningún problema y esto lo vamos a utilizar para mapearlo con el retro arc y aquí ya está listo el google tv de hecho pueden ver ahí está mi cuenta aquí las aplicaciones que ya están instaladas y que vamos a decir nos vamos a ir si ustedes ya tienen aplicaciones de otros dispositivos les van a salir aquí en mi caso ya viene retro arc y es tan sencillo como darle instalar y listo ya no tenemos que pasar nada no tenemos que buscar archivos raros no tenemos que buscar la pk automáticamente no los va a bajar al google tv y pues si ustedes tienen algún problema a mí me pasó que al principio no me daba no me dejaba instalar lo tuve que desinstalar todos a reiniciar todo el google chromecast para que lo me dejara instalar una vez instalado le damos en jugar y aquí nos va a decir que si queremos escribir a todos los permisos le damos que sí y permitir y listo ya tenemos retro arc de así de fácil así de sencillo no tenemos que hacer nada más en menos de cinco minutos ya tenemos retro arc en nuestro chromecast con google tv y aquí vamos a dejar que haga todas las cosas que pues normalmente hace que es actualizarlo y de entrada que vamos a hacer nos vamos a ir a la parte de ajustes interfaz de usuario y en menú en menú lo vamos a cambiar por x mb y listo vamos a salirnos de retro arc una vez que volvemos a abrirlo le damos a jugar y pueden ver que aquí ya está súper diferente tiene un menú más fácil y vamos a buscar el menú donde dice directorio aquí pueden ver que es esta crucecita vamos a darle en buscar directorio buscan en storage y su memoria su memoria su memoria siempre viene con unos números raros y vamos a tener que buscar donde guardamos nuestros rooms en la carpeta que usted tenga en su room vamos a poder buscar en este directorio y listo nos va a empezar a buscar todos los rooms que tengamos guardados en nuestra memoria lo pueden meter en cualquier parte de su memoria solamente pues tienen que hacer una carpeta que de arruce y volarlos todos a esa carpeta y aquí qué vamos a hacer vamos a configurar nuestro control de hecho alguien entra y mando tenemos que ver que ambos estén en android para que pues sea nuestro control de android vamos a bajar a donde dice entrada en entrada vamos a ir hasta abajo y de hecho aquí pueden ver varias cosas que dice controles vamos a donde dice teclas rápidas y aquí vamos a elegir algo bien importante vamos a donde dice controles para mostrar menú y vamos a poner l3 r3 o select y estar una vez seleccionado esto es para regresarnos en caso de que queramos salir de un juego aquí por ejemplo en forzar analógico le vamos a poner a poner izquierdo y si pueden ver aquí dice asignar todos los controles aquí vamos a asignar todos pues los botones en todos los controles ahí le vamos a dar y nos va a aparecer este pequeño menú ahí solamente tenemos que apretar lo que nos diga y seguir las instrucciones dejar apretados el botón por ejemplo select 5 segundos estar 5 segundos y así para que los reconozca todos y con esto ya terminamos si bien en la parte de abajo también nos enseña si queremos puedes usar otros controles controles y pues ahí vamos a hacer lo mismo con otros puertos nos vamos a ir hasta la primera pestaña de hecho vamos a ir hasta acá y en donde dice archivo de configuración vamos a darle en guardar configuración actual no le pongan restablecer valores predeterminados porque se va a borrar todo mucho cuidado con eso y ya ahora solamente nos quiere esperar a que se vean todos a que se busquen todos los archivos que vemos ahí abajo en la parte izquierda para que nos den los juegos y una vez que ya terminó de buscarlos pueden darle hacia la derecha y ya van a estar aquí nuestros juegos así de fácil así de sencillo chicos les enseñe en menos de dos minutos a configurar retro arc y ya a poder jugar la verdad es que esto es increíble y ya pueden ver aquí están todos los rooms algunos no los va a jalar pero eso es la verdad si es mejor jugarlos con sus emuladores de android lo vamos a ver un poquito más adelante pero pues aquí pueden ver que ya están todos los juegos de mi memoria y aparte el retro arc te baja las carátulas directo entonces ya está listo en este punto nuestra tv box para jugar y el último paso bien importante es vamos a escoger el core de hecho aquí vamos a escoger nuestro juego y nos va a mandar en iniciar vamos a iniciar el core aquí solamente hay un ahorita les muestro los demás y le vamos a dar en iniciar y como ya apagamos el control ya tenemos los juegos instalados pues ya solamente nos queda jugar ya en menos de 10 minutos ya pudimos jugar nuestro tv box ya lo convertimos en una consola de videojuegos la verdad es que esto es increíble me encanta que se pueda hacer esto tan fácil tan sencillo y ustedes también lo pueden hacer ya saben si necesitan ayuda me pueden mandar un mensaje directo a mi telegram o a mi disco para que yo les ayude con todos estos pasos un poco más específicos y para salir recuerdan que les dije las teclas rápidas pues es esto solamente hay que apretar select o estar o las teclas rápidas que hemos puesto le ponemos cerrar contenido y listo ya vamos a poder jugar todos los demás juegos que tenemos guardados y pues no se diga machuculos vamos a la muestra de los juegos bueno eso sí antes de empezar aquí pueden ver que si le damos iniciar a los de final born nos va a enseñar muchísimos cores y aquí que tenemos que hacer pues si estamos jugando final born buscar el core de final born aquí dice final borneo lo seleccionamos nos manda hasta abajo y otra vez ahora sí a iniciar y listo ya nos va a mandar al juego de final born esto hay que hacerlo con todos los emuladores hay que escoger el core que es para cada consola no se preocupen ahí ya vienen todos adentro de este retro arc y pues no se preocupen si van a jugar gameboy advance solamente dan el core de gameboy advance y pues así sucesivamente con todos los cores de todas las consolas ya pasamos fuertecito con marvel versus captain que vean que se ve increíble la verdad soy sincero todos los juegos retro de antes de el playstation 1 van a agarrar increíble se puede ver que también el ritual nos enseña unas imágenes muy nítidas y pues si tu tele es una buena tele o tiene buen color buena definición también al ser en hdmi nos va a enseñar una coloración perfecta y ya saben en el caso de gameboy advance pues vamos a probar doom 2 que se mueve increíble y ya les he dicho de hecho les vuelvo a decir si doom 2 agarra en una consola de gameboy advance en emulación te va a agarrar prácticamente todos los juegos es un juego muy difícil de emular y aquí estamos viendo que lo corre excelente la verdad pues por el precio no se le puede pues pedir menos yo la verdad si nada jaja por lo menos gameboy advance fluido me enojaría bastante y vamos a poder jugar todas las consolas retro portátiles como gameboy, gameboy advance, gameboy color, atari links todos y pueden ver que se ven increíbles me gusta que no te da la pantalla completa y el aspecto lo deja intacto pueden ver que en la diferencia de con el tv stick que arriba se cortaba un poco aquí nos da una pues proporción correcta en todos los juegos incluso los de estas consolas que son pequeñas y que se pixelen mucho cuando los pasas a una pantalla grande también encontramos tus consolas no muy conocidas como por ejemplo el poké mini o que tampoco jugamos mucho por acá como el virtual boy en control de sobremesa pues nos vamos a encontrar el querido nes que no corre rápido como en algunas otras consolas la verdad se ve excelentemente bien me encantó cómo se maneja otra cosa que tengo que decir es que a pesar de que mi control es chafa no detecte ningún delay ningún hay como un input lag medio raro y ojo aquí en asignación de núcleos tienen que elegir pues yo les diría que el último o de los últimos que son los núcleos más padres que pues para jugar estas consolas si eliges los primeros pues obviamente vas a tener núcleos muy antiguos y no van a correr bien los juegos yo les digo porque la verdad se me hace algo tonto que todavía tengan esos núcleos pero pues bueno trae todos los núcleos aquí si les salen muchísimos del mismo núcleo y elijan el más nuevo bueno pero pasando de los núcleos pues pueden ver que tonking se ve increíble la verdad es que está excelentemente bien ejecutado un juego de super nintendo y en este caso de mega drive que estamos viendo mortal kombat se va a ver mal en esta consolita en esta pequeña google tv con chromecast ya la convertimos en una consola pueden ver que se juega excelentemente bien y estoy pasando varios juegos estoy jugando muchísimas controlas y se ve brutal y bueno amigos no todo es tan fácil si pueden ver aquí yo también metí juegos de psp y de plano o no los agarra no pues reconoce el archivo o me los deja en pantalla negra por eso les decía que algunos juegos si hay que jugarlos con su emulador de hecho pues se quedaron varios juegos que probé en edición pero ya saben si quieren ver un gameplay más extenso lo pueden ver en caligreto longplay que es el canal secundario también les voy a dejar acá abajo el link para este canal si quieren ver más juegos en retroact de esta consola pero ahorita por ejemplo los juegos de nintendo 64 psp playstation 1 los podemos jugar en los emuladores externos y aquí cómo le vamos a hacer de hecho aquí en mi app de mis otros dispositivos como yo los he descargado en pues en otros celulares y en otros tv box ya me van a aparecer aquí que eso es lo que yo voy a ocupar de hecho si no te sale pues puedes instalarlo en un celular que tenga tu mismo cuenta y ya te van a salir en este apartado e igual de sencillo que con el android que tienes o con cualquier celular solamente tienes que elegir los ponerle instalar y listo muy poco nos cobran y si nos cobran pues lo podemos poner en apk se acuerdan cómo bajamos los juegos con el fire tv stick si no es así pueden darle una vista a este juego tenemos la misma aplicación de download ahí lo ven y pues pueden jugar estos juegos te vamos a dejar nvidia hereforce now y dig pues para también hacerles algunas pruebas y pues solamente hay que esperar a que se descarguen todas estas aplicaciones y pues vemos qué rendimiento nos dan y aquí un pequeño tip por si no les salen de hecho solamente vean no encontramos el google play store en ningún lado eso sí no me gustó de hecho solamente te da los recomendados las películas dos series viene como lo más simple pero no viene como tal la store que vamos a hacer nos vamos a ir a configuración nos vamos a la parte de apps y si ya abrimos o con el tablín abrimos varias aplicaciones pueden ver que ahí está la google play store solamente la seleccionamos la abrimos y ya nos va a mandar directo a la tienda aquí ya podemos buscar todos los juegos todos los emuladores todas las pues aplicaciones que no nos salían antes aquí pueden ver ya estamos directo en la google play y ahora sí a bajar todo que para no ser muy largo el vídeo vamos a pasar súper rápido a la emulación voy a ponerles los juegos que más me gustaron y los que mejor se ven por ejemplo aquí les voy a poner el emulador de the ring red dream que me gustó bastante y que se juega bastante bien tiene una una sutura que me gustó mucho no es el mejor emulador para autóficar pero agarra bastante con mupen 64 vamos a correr golden eye del 007 que pues ya ven que nos dan broncas en varias consolas y aquí pues lo vamos a correr excelentemente bien la verdad es que fue muy grato ver que si lo corre y de hecho pues la tv box no es tan cara no pues tampoco tan barata para que no lo llegue a correr me gustó mucho y otro emulador pesado que me encantó fue el de psp ya saben estimulador medio raro que es psp psp tiene un nombre bastante extraño pero emula bastante bien todo un android más que nada pues los juegos de psp los mula bastante bien ojo aquí también podemos configurarlo vámonos a ayudarlos con el control original y le vamos a dar la flechita de atrás aquí nos va a salir la configuración ya saben ustedes pueden probar la configuración que gusten porque muchos juegos necesitan configuraciones diferentes aquí solamente voy a poner el fps el contador de fps para que ustedes puedan verlo bien que se desempeña así como viene la consola a 60 frames por segundo juegos como este el de dragon ball patapón y loco roco pues pueden jugarlos bastante bien y con la configuración inicial lamentablemente los juegos del dios de la guerra de god of war no los pude correr decentemente ni siquiera haciendo bastantes configuraciones no logré pasar de los 20 fps la verdad es que si me molesto un poquito porque vamos a ver una consola un poco más barata que agarra bien estos juegos estén pendientes en el canal si ustedes conocen la configuración pues por favor déjenlo en los comentarios se los agradecería muchísimo y bueno chicos con este tv box con este google con chromecast no todos son emulación también tenemos servicios en la nube y uno de estos es geforce now no voy a meter mucho en este tema de cómo se usa de cómo se puede correr los juegos si ustedes desean que yo hable de los servicios online en méxico o en general pues pueden dejarme un comentario y lo tendré muy en cuenta y pues básicamente estos servicios online nos permiten tener una consola en la nube en el caso de geforce pues podríamos tener una una pc con una tarjeta gráfica fuerte para que corramos estos servicios de la nube y pueden ver yo lo estoy corriendo con todo pues con el control chafita que vimos al inicio y ahora bastante bien también pues yo tengo 100 megabytes que me ofrece mi empresa de teléfono e internet y pues pueden ver que corre excelentemente bien también los juegos como pues un poco más pesados de hecho vean ahí viene un contador eso es lo que tenemos que esperar para entrar de nuevo si quieren que les enseñe o que pues saber un poco más de esto de geforce now déjenme en los comentarios y les explico todo y cómo jugar también con su consola y pues que les puedo decir o sea esto no se está emulando se está transmitiendo vía internet a nuestra pequeña google tv con chromecast esto gracias a que tiene wifi 5g entonces si soporta transferencias pesadas de datos y pueden ver se ve increíble es prácticamente tener una consola un xbox one un playstation 4 por menos de mil pesos y aparte de todo eso podemos jugar juegos triple a como podrían ser rocket live of for night directo desde aquí también podemos jugar games en impact sin ningún problema pues todos estos juegos vienen incluidos en geforce now algo que no puede hacer es correr el game pass que también trae varios de estos juegos pero todavía no está disponible esta aplicación por lo menos en méxico y pues tenemos que usar geforce now y no dejemos afuera otro servicio que utiliza este es el steam link que es el steam link es una aplicación para poder jugar directo desde este chromecast a nuestra pantalla conectado a nuestra computadora lo único que hace es que pues tenemos que tener steam abierto nuestra computadora y pues lo va a mandar va a mandar la señal directamente al chromecast esto pues no es como en la nube tenemos que tener nuestra computadora prendida pero pues podemos jugar en algún otro cuarto con esta computadora los juegos que tengamos de este y pues aquí se basa en todos los juegos que tú hayas comprado si tienes una librería grande de steam la verdad es que te va a ayudar bastante por ejemplo pues si no quieres estar con tu computadora y quieres jugar con un mando puedes conectarlo a la tele de tu cuarto a la tele de tu sala puedes este pues creo que también se puede conectar a otros monitores o sea puedes cambiarlo ya puedes llevar pues la señal de tu computadora a donde tú quieras pero ojo pues aquí todo depende de si tu computadora es buena o no mi computadora es una papa aquí pueden ver que no es problema de steam link no es problema pues de la configuración de el chromecast con tv pues mi computadora no es gamer entonces no nos va a agarrar ni siquiera estos juegos padres como resident evil pero eso de nuevo es bronca de mi computadora steam link sirve increíble bueno chicos nos vamos con el gameplay de fondo de mario 64 la verdad es que quiero pues platicarles más que enseñarles los puntos buenos y puntos malos de esta consola la verdad a mí me encantó y por el precio se me hace una de las mejores tv box en el mercado estén atentos porque la on viene bastante pesadita viene mucho mejor de lo que yo creía pero pues en este momento si tú ya tienes este chromecast con google tv pues ya sabes cómo convertirlo en una consola retro totalmente jugable totalmente actualizable todo es como si tuvieras pues un celular android en tu pantalla la verdad es que me encantó puedes ponerle pues no me quise basar tanto en lo que nos ofrecía el chromecast más que nada me quise basar en los juegos que nos ofrecía correr y pueden ver que este link corre increíble también geforce now me sorprendió muchísimo de hecho geforce now da menos broncas que el steam link he tenido bajones de conexión en el steam link pero en geforce now me eché mi hora que nos regalan con la cuenta gratuita sin ningún problema la verdad es que es una tv box a tener en cuenta y creo que ya están dejando pues obsoletas las tv box con amlogic porque porque está aparte de correr juegos retro pues también nos corren las aplicaciones al 100 y bueno chicos no se diga más pues esto es todo si necesitan alguna si necesitan ayuda con algo ya saben pueden contratarme en mi telegram o en el disco yo estoy prácticamente las 24 horas checando si ustedes tienen algún problema alguna duda les respondo lo más rápido posible quiero pues como tal volver esto un estilo de vida para mí para poderles ayudar y pues les agradecería si me dan un like y siguen el canal para que podamos traer más de este tipo de tutoriales y revisar más aparatos para convertirlos en consolas retro y no les digo más culo se despide su amigo cali retro gamer esperando que les gusten todos estos tutoriales y todas estas pruebas hasta luego chicos